Tu mañana, by Cachicha. Esta semana se dio un hecho que en la dimensión internacional vinculado con República Dominicana, en donde el dictador de Venezuela se le ocurrió mofarse de la identidad nuestra, alegando que desde República Dominicana hacia Venezuela, esos aviones llegaban llenos de pasajeros cundidos del virus en cuanto a contagios, dado a un hecho de que algunos pasajeros en una aeronave fueron identificados que dieron positivos tras llegar desde República Dominicana al territorio venezolano. Y en el caso inmediato, este señor utilizó esa excusa para aplicar lo que en derecho internacional denominamos medidas inamistosas, en atención a un caso específico. Y esa medida consistió en la prohibición de los vuelos comerciales desde República Dominicana hacia territorio venezolano. En el caso de la República Dominicana, respondió en la dimensión de contramedidas, no como enuncian los medios de comunicación, República Dominicana le devuelve golpe, no es un golpe, no es un ring, son estados, aún sea que él, un dictador, tiene la efectividad de la representación de ese país en el ejercicio soberano y disposición de sus instituciones. Entonces, sobre esa base, República Dominicana contesta con una contramedida a la misma dimensión y altura en donde ese país decidió aplicar esa medida, en este caso, de inamistosa. Y respondimos prohibiendo entonces el flujo aéreo de transporte de pasajeros desde Venezuela hacia República Dominicana. Aquí lo señalable es que los estados tienen esa facultad y esa capacidad para dentro de lo que es la responsabilidad internacional de los estados poder aplicar medidas cuya ilicitud no esté contraviada en ninguna convención internacional y los estados tienen estos márgenes para aplicar precisamente medidas de retorsión, contramedidas o como también se llama aplicación coactiva de las disposiciones y facultades soberanas de las naciones de cara a lo que es el ejercicio, la dimensión del derecho internacional y las relaciones diplomáticas. Mi señalamiento con respecto a esto es que, aunque respondimos en la proporcionalidad que corresponde a lo anunciado por el gobierno de Venezuela, lo que necesitamos aquí es definir una agenda inmediata en lo que tiene que ver con las relaciones diplomáticas con esta nación. ¿Por qué me refiero a esto? Me refiero porque desde el gobierno anterior estamos viendo una ambigüedad política y diplomática que no tiene sustento alguno sobre la base de lo que ha ido aconteciendo con el detrimento de la democracia en Venezuela. El gobierno anterior mantuvo aquí la postura de siempre mantener al embajador de Nicolás Maduro en República Dominicana y a la vez aceptar al embajador designado por Juan Guaidó en calidad de presidente interino. Y esa designación te llevaba a pensar, bueno, el gobierno de Danilo Medina va a definir pronto por uno y por otro y si acaba de darle la receptividad al designado por Juan Guaidó se entendía que de inmediato o en los días subsiguientes tenía que inmediatamente desconocer al gobierno de Venezuela y pedir la expulsión inmediata del embajador representante de Nicolás Maduro. Pero eso nunca aconteció y a los efectos reales se permitió que aquí en el territorio dominicano al representante de Juan Guaidó fuera objeto de persecuciones y maltratos en términos personales inclusive y eso nunca tuvo contestación formal de parte del Estado Dominicano. Por otro lado, en el gobierno actual de Luis Abinader la política ha sido totalmente congelada pero Nicolás Maduro viene y se burla en atención precisamente de que, bueno, este es un gobierno que está totalmente supeditado a los Estados Unidos en política exterior. Yo no tengo nada que negociar ahí. Sí, déjame mandarle un guiño para que sepan que me valen nada ya porque antes la República Dominicana sí representaba en el escenario de la neutralidad un contexto favorable para cuando él mismo tuviera sus propios líos internos ahí en Venezuela. Pero en el caso del gobierno de Luis Abinader yo me atrevo a pedirle y solicitarle al presidente Luis Abinader que defina eso ya, que declare no grato a ese señor que representa a Nicolás Maduro aquí porque no representa a Venezuela, representa a ese señor y que de alguna u otra manera también pasemos a reconocer formalmente a lo que es lo justo porque ya de interino no le encaja, se hace presidente eterno, interino ahí pero en el simbolismo diplomático tenemos que obligatoriamente definir esto ya aquí se debió de responderle a Nicolás Maduro precisamente pues no hay vuelos desde aquí hacia allá, ni desde allá para acá pero a la vez aquí te mando en el último vuelo a tu embajador entonces tenemos que ponernos a la altura de las circunstancias con el tema de Venezuela cuanto antes insisto, es necesario y hay que aplicarlo y hay otro punto señores que quiero precisamente tratar fruto de diferentes reflexiones de todo lo que ha acontecido las últimas semanas y sobre todo lo último que vimos esta semana y como vamos a entrar en la dimensión navideña quería cerrar precisamente esta semana con un llamado por lo que es la ética en la política la política dominicana necesita revestirse de ética la política dominicana está obligada obligada a darle respuesta de satisfacción moral a esta sociedad los ejemplos que hemos estado viendo son ejemplos inéditos nunca visto en esas proporciones en esas calidades porque siempre han acontecido escenarios y contextos de corrupciones disímiles distintas impresiones corruptas de todo tipo pero lo que nos están enrostrando actualmente no ha tenido precedente en nuestra historia jamás como nación que el hecho que la familia presidencial no que haya sido beneficiada en una coyuntura en un caso específico en una institución por allí en algo por acá no, 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 no fue el establecimiento de fines mafiosos perversos y que más perverso aún es que nos digan a la ligera o nos manden a decir que no sabían nada con respecto a eso lo que estamos viviendo en República Dominicana lo que se está evidenciando de esas prácticas que acontecieron en el gobierno de Danilo Medina le da mucho sentido a muchas cosas que uno no entendía eran las razones objetivas del por qué por qué empecinarse a quedarse ahí por qué supeditar el sentido del equilibrio del ejercicio político por qué subrogar la norma a mi voluntad por qué desmembrar la obra más insigne del profesor Juan Bos en atención a lo que me conviene a mí a mi yo a mi yo a mi yo y yo siempre lo sustento sobre la base de que el afán desmedido de la avaricia de este individuo y yo creo que ahí mucho nos dejó enseñado nos dejó por escrito más Weber en la ética de la responsabilidad don Danilo léase eso léase en estos días reflexivos léase a Weber vaya ya y vea qué plantea Weber en función a lo que es la propia perfección del acto ético a lo que es la búsqueda de la felicidad del otro con las acciones en ética en la política dimensiones eso y en la postrimería de su ejercicio político que le queda poco ya y no sólo en el electoral dígale a este país un sincero perdón porque su compromiso ya ni siquiera es ante un juez es ante la historia y usted tiene que dimensionar eso porque lo que usted permitió por no decir que aupó no tiene precedentes miles de millones de pesos a su familia directa miles no no cien no diez no quince no 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 miles de millones de pesos de manera arbitraria por encima de empresas de personalidades dedicadas precisamente a la licitud de las transacciones con el estado para favorecerlo usted sometió la institucionalidad de este país no sólo a su a su mecánica voluntad política sino a la satisfacción de la avaricia de usted y los suyos íntimos y si usted no ha entendido por dónde va la cosa déjeme decirle que la estrategia está clara y usted debe asimilarla ya lo que se está haciendo es un ejemplo con usted y no crea que habrá movilidad social don Danilo Medina para salir a defender cualquier encauzamiento que hay con usted porque lo que se está demostrando es la podredumbre que usted tenía desde dentro de la intimidad de su hogar para que los que salgan a defender eso también sean susceptibles de investigación entonces es necesario que este país se revista de la dimensión de la ética y la política y que todo ente político lea este contexto que todo ente político reflexione y piense bien antes de actuar en función a sus intereses inmediatos y mi recomendación es plena a toda mi generación defina a que usted se va a dedicar si usted es suplidor muy bien dedíquese a suplir si usted es recaudador muy bien dedíquese a recaudar si usted es político muy bien dedíquese o a la cosa pública o a lo electoral pero no todo a la vez que es el gran el gran error de esta generación actual que cuando llegaron cuando se toparon con una cuota de poder de golpe como decía Miguel Unamuno inmediatamente se revistieron ustedes de unas calidades que no le correspondían y a la vez eran falsas de que lo podían todo así que yo espero que el cierre de este año nos deje esas moralejas en la dimensión de la ética política y la ética de responsabilidad a todo ente que de alguna u otra manera sea en el sector público o en el sector privado también que aplica todo esto a ellos tengan claramente claramente cuáles son los pasos en la aspiración social porque lo que más debemos preservar es el equilibrio de nuestra sociedad y sobre todo la paz social que tanto se anhela cuando se pierde bueno gracias tu mañana bye cachicha la paz la paz la paz la paz Gracias.